Panteón Urbano, el podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Panteón Urbano, el podcast. El día de hoy vamos a estar con un invitado especial que le conocimos acá en la ciudad de La Serena. La presentación y la reedición de su libro en el día del OVNI. Nuestro querido amigo Rodrigo H. lo va a presentar. Señores, sean todos bienvenidos a Panteón Urbano. Hoy día en nuestro episodio número 4 tendremos que haber invitado a Juan Jorge Faúndel Merino, periodista, escritor y autor de varios libros, entre ellos OVNI, Ustedes Nunca Sabrán. Escrito en 1977, donde aborda el caso del cabo Armando Valdés Garrido. O más conocido como El Cabo Valdés, ablucido en el norte de Chile en el año 1977. El profesor tiene una veintena de libros publicados, entre ellos Ensayos Políticos, Diucología, Biografías Noveladas, entre otros tactos. En los que destaca Vientos del Silencio, que es una biografía novelada del abogado y periodista Francisco de Paula Frías, que fue defensor de comuneros mapuches, asesinado en 1899. Que fue una obra literaria, fue llevada al teatro este año por la dramaturga Yasmira Velázquez, en conjunto de la compañía Raudal Teatro. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Una declaración respecto a Ustedes Nunca Sabrán. El de 1977, que se lo estoy mostrando a ustedes, es un pretexto para tratar el tema OVNI en general. Entonces, en el primero, Ustedes Nunca Sabrán, el de hace 46 años. El caso del Cabo Valdés está en el primer capítulo, unas pocas páginas. Y el segundo, Ustedes Nunca Sabrán, que por eso destaco OVNI, para que no es una segunda edición, sino más bien un libro entero dedicado al caso del Cabo Valdés. Entonces, mientras en el otro, tenía unas poquitas páginas, como cinco. Aquí el caso del Cabo Valdés tiene 300, prácticamente. Que está el libro entero dedicado al caso del Cabo Valdés. Entonces, son, en el fondo son dos libros distintos, aunque están íntimamente relacionados. Ah, perfecto, profesor. Entonces, es más que nada una profundización del tema del Cabo Valdés. Absolutamente. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la aclaración. Profesor, preguntarle a usted cuál fue la motivación que lo llevó a la investigación ufológica. ¿Cuál fue el hito en su historia que lo marcó, que dijo, yo voy a investigar sobre este tema? Fue cuando me contactaron. No, eso es una broma. Cuando me contacté, entre comillas, con un programa radiofónico, radial, de varios portales, en mi juventud, adolescencia, juventud, que se llamaba, de Patricio Varela, que se llamaba Conversando la noche. Entonces, en este Conversando la noche, Patricio Varela, que era un locutor, periodista ya fallecido, trataba el tema, el tema ovni como tema central de su Conversando la noche. Entonces, yo comencé a escucharlo y eso me motivó. Eso me hizo dar el interés que ha sido permanente desde entonces hasta ahora sobre la ufología. O sea, cuando niño, mis primeras lecturas fueron Emilio Salgar y Sandocan, etc. No había nada relacionado con ovni, pero este programa de radio fue el que me motivó y de ahí continué, me interesé en el tema y comencé a buscarlo en diario, a escuchar historias, a recortar diario, en fin. Y he estado siempre presente en medio de lo que, como hiciste, fueron una serie en los distintos episodios, o más que episodios, sirvo, en las distintas temporadas y episodios de mi vida. Así, una primera temporada fue en el Seminario Pontificio de Santiago. Cuando salí de la educación media, me metí a estudiar para cura y estuve trabajando, trabajando, estudiando tres años de filosofía y luego me salí junto con casi todo mi curso. En esa época queríamos ser cura, obreros, casarnos, etc. Entonces, no continuamos con la vocación. Luego estudié periodismo y después de estudiar periodismo, trabajé como periodista, en fin. Y en todas estas diversas temporadas de mi vida, este tema estuvo presente con más o menos intensidad. Pero siempre recortando, llevando cuadernos, anotando, en fin. Hasta que en el año 1977 se produjo el caso del Cabo Valdés y estaba en una situación económica un tanto dificultosa. Entonces me dije, ah, chuta, esta es la oportunidad. Siempre hay un libro de algo que ocurre. Entonces dije, ¿por qué este no puede ser el libro, la oportunidad para un libro? Entonces el caso Valdés ocurrió en abril, ¿no es cierto? De 1977 y el libro fue publicado en julio de 1977. O sea, ocurrió en abril, se difundió en mayo el caso. Ahí, bueno, me balancé sobre la prensa, aquí y allá, en fin, yo vivía ante un poco. Me encerré en mi escritorio. Siempre tenía un escritorio como este. En mi escritorio, mis hijos estaban pequeñitos. Y ahí me encerré durante dos semanas hasta que saqué el libro. Lo traje a Santiago. Una editorial no me pescó. Luego fue la editorial del Pacífico, que se interesó por el libro. Yo le dije, este es un libro de oportunidad, o sale ya o no sale. Entonces, de un día para otro me tuvieron la respuesta. Sí, sale. Lo enviaron a la censura. Porque en ese tiempo, en el actual edificio Gabriel Amistral, entonces era la sede de la Junta Militar. Funcionaba la censura para todo lo que eran libros, etc. Y los libros no podían publicarse si no eran censurados. Entonces, mientras, como se trataba un libro de OVNI, lo enviaron a la censura, pensando que no iba a ser censurado. Y comenzaron a trabajar en las linotipias. En ese tiempo había linotipias, que eran como máquinas de escribir, en que salían detrás de plomo. Y el libro regresó aprobado de la censura, con algunas cosas menos, pero que eran de carácter más filosófico. Y al parecer no le gustaron a la censura. Pero nada grave ni hecha a sententar para el libro. Y el libro pudo ser publicado con su tesis principal, que era que Estados Unidos y la Unión Soviética sí sabían de qué se trataba el tema de los jóvenes. Y con eso partí ya oficialmente como un fórum. Porque el libro fue un éxito de venta, fue comentado en diversos diarios, reedictas, en fin. Fue muy interesante y ha quedado catalogado como uno de los primeros libros sobre la ufología chilena. Y con eso partió mi interés y luego siguió con distintos altibajos a lo largo de mi existencia. Para entrar un poco dentro de la materia del día de hoy, la fenomenología OVNI día, que queríamos hacerle la pregunta acá, porque está muy en boga, lo que está pasando en Estados Unidos con David Grudge. No podíamos pasar antes de tocar su trabajo. Y a preguntarle a usted, con los años que lleva de experiencia, ¿qué opina de lo que está pasando el día con Grudge en Estados Unidos? ¿A qué corresponde aquello? En realidad no sé. Uno puede hacer especulaciones, no. Ahora, a mí me da la impresión que todo lo que ha pasado en Estados Unidos, con estos proyectos oficiales, que son todos de muy alto rango, en fin, que plantearon que los OVNIs sí existen, que tienen OVNIs capturados, o sea, no OVNIs, OVNIs son objetos voladores no identificados, que tienen naves capturados, que han servido de base para nuestro desarrollo tecnológico, que tienen tribulantes, en fin. A mí en realidad le encuentro todo eso a algo raro, no sé. ¿Como una cortina de humo? ¿Como una especie de cortina de humo? Podría ser una especie de cortina de humo, pero no sé para qué, para sus problemas internos, sus problemas internacionales, no sé. Pero tampoco porque eso no lo ha encabezado el gobierno mismo, sino que han salido estos personajes que incluso antes venían hablando y que ahora tuvieron mayor connotación por su participación en la comisión del Congreso. Pero a fin de cuentas, lo que dicen no es nada nuevo, son cosas que siempre se han estado diciendo, incluso el principal, el que dice que tienen naves capturadas, que tienen tripulantes, en fin. También lo había venido diciendo desde antes, pero no da pruebas. O sea, cuando se le piden pruebas, no da pruebas. Cuando se le piden que concrete algo, que no dice nada. Y ahora que la NASA, que también tiene un grupo que luego, desde el año pasado o antepasado, que tanto la NASA como el Pentágono comenzaron a crear sus equipos investigadores de OVNIs. En realidad, yo creo que aporte no hay. Y yo dudo mucho que puedan haber capturado a alguien en el año 77, cuando escribí el primer TNU Cazadorán. y ahí mi decisión era que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sí sabían de qué se trataba, porque andaban en el cielo, eran luminosos, energéticos, podían fácilmente confundirse con misiles, por ejemplo. que estábamos en plena guerra fría, en una fase de la historia que se llamaba equilibrio del terror, donde se llamaba equilibrio del terror porque podía cualquiera de los dos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, lanzarse misiles, y el que el adversario tenía 30 minutos para responder. Entonces, el primero que se atrevía a lanzar un misil iba a recibir por respuesta otro y la tercera guerra mundial nuclear habría estallado. Sin embargo, ellos no confundieron nunca un OVNI con un misil, porque si no, en esa época habría estallado la tercera guerra mundial y no estalló. Y por otro lado, si son máquinas tan sofisticadas como dicen, viajan a velocidades absolutamente inusuales para los terrícolas, incluso en esa época, hace ya un mes y medio siglo, no me parece que, y planteaba en el libro que ellos, lo que tenían de ser extraterrestres, tenían un sistema de defensa que les impedía ser atacado, sea, no sé, gravitacional, como sea el sistema que tenían, les impedía ser atacado y permanecer, entonces me parece muy raro que si una civilización que está por lo menos a, no sé, pues a 40 años luz, sería muy próxima, o a miles de años luz de nosotros, logra pasar a través de agujeros de gusán o como sea llegar aquí a la Tierra, no va a llegar para que unos primitivos como nosotros, que seríamos como con flechas, pilarle un misil y derribarlo y todo eso. A mí me da la impresión que eso es, que es absurdo, que no es, no es explicable desde el punto de vista de una supercivilización, no va a llegar aquí para ser derribada por nosotros, creo que ese es un primer punto. Ahora nosotros nos, cuando enfrentamos este tema, lo miramos desde nuestra cultura y lo interpretamos desde nuestra cultura, que era como cuando llegó Colón y los aztecas, ahí el emperador Moctezuma, si no me equivoco, recibió la visita de algunos de sus subordinados que le decían al emperador, que parece que regresa a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un dios blanco, barbado, que en su mitología lo había ayudado, había estado con ellos y que en algún momento se fue por el mar y dijo, algún día voy a volver. Y resulta que ahora venían unos tipos blancos, barbados por el mar. Y pensaron, es que se acuerdan, que vuelven. Y resulta que miraron a Hernán Cortés y a los conquistadores españoles desde su cultura como si fuera un dios que salvamos, que regresaba con las consecuencias que sabemos. Creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Enfrentamos este tema con las herramientas que tenemos para interpretarlo. Y las herramientas que tenemos para interpretarlo son, ya no hablamos de los dioses, sino que hablamos desde el punto de vista quizás de la ciencia ficción, de la cultura que nos han metido todas estas décadas desde el siglo XX para acá. por lo que nosotros llevamos adelantado y conocemos, la astronauta, en fin, y pensamos, son astronautas de otras, de otras planetas que vienen. Pero lo mejor no es eso. En realidad ya no tenemos idea de qué puede ser. Es posible que sean. O también es posible que no lo sean. Y si son, tendrían que manejar tecnologías que son muy difíciles de alcanzar. Stephen Hawking decía que los agujeros de gusanos sí existen, pero en unas dimensiones pero ultra, 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 pequeñísimas en lo que él llama la espuma cuántica y que sólo podrían, podríamos, dice, viajar a través de un agujero de gusano si éramos capaces de eso, de esa espuma cuántica hacerlo crecer hasta ahora y no existe esa tecnología y si la tuviéramos seríamos, no sé. Por otro lado está la inteligencia artificial que en nosotros estamos asombrados por lo que de apenas el comienzo. Imagínense si hubiera otra civilización tecnológica ya sería la inteligencia artificial, lo que llaman los meta universo, etcétera, como sea, pero muy casi inconcebible, o sea, incapaz de imaginar. entonces no sabemos a qué nos enfrentamos. Yo creo que los OVNIs como objeto poblador identificado sí existen. ¿Qué son? Yo creo que no puede haber un montón de hipótesis, pero con ninguna certeza. Interesante reflexión la que usted hace, profesor, porque en verdad a todas las personas que le interesa la casuística OVNIs tenemos la misma pregunta, o sea, ¿qué es realmente a lo que nos enfrentamos en estos casos? Profesor, volviendo un poco al tema de su primer libro y del Cabo Valdés, no puedo dejar de no hacerle esta pregunta con todo el respeto que se merece. Se ha hablado muchas cosas con respecto al Cabo Valdés y ha sido una persona igual un poco accesible la figura del Cabo Valdés a través de la trayectoria de su persona. Se habló un poco de que el tema del Cabo Valdés también fue una especie de cortina de humo a las atrocidades que se vivían en su momento en el país. ¿Qué le parece a usted al respecto a este tema? Obviamente nosotros tenemos una posición clara, un pensamiento claro al respecto del tema del caso del Cabo Valdés pero nos gustaría saber cuál es su apreciación al respecto a esa interrogante. Una de las hipótesis que van a escribir en las operaciones psicológicas resulta que en el mundo militar desde la guerra de Vietnam para acá o antes no sé por lo menos para nosotros desde la existencia de la escuela de la América donde iban a estudiar nuestros militares. Uno de los temas y tema actual también está dentro de los currículum está las operaciones psicológicas y las operaciones psicológicas han sido definidas en los diversos manuales. Hay un manual de la CIA que fue publicado en los 80 por un ex agente de la CIA fue publicado en España que se llama algo así como manual de la CIA en donación con la contra nicaragüense cuando los sandinistas estaban todavía sin tomarse el poder y apoyaban a la contra los norteamericanos entonces ahí desarrollaron un manual de operaciones psicológicas en que entre otras cosas o sea que las definían y también así se definen otros manuales como el influir en la mente en la psicología en la idea del adversario de nuestras propias y de nuestras propias tropas y de la población en general o sea crear ideas acerca de algo que fueran que estuvieran en consonancia con su objetivo estratégico militar son las operaciones psicológicas el propio Francisco Javier Cuadras que fue ministro secretario general del gobierno de Pinochet declaró públicamente en revista ¿qué pasa? si no me equivoco y también lo cito en el libro que para el tema del cometa Halley que fue en Chile más ventilado que en ningún otro país resulta que estaban con un problema de falta de temas y de él se le ocurrió aparecer en el cometa Halley y mandó un equipo especial a Europa y Estados Unidos a investigar sobre el cometa Halley para transformarlo meterlo en la agenda periodística local y aquí se disparó el tema lo dice inocente como fue tan inocente como él plantea en la entrevista a esa revista ¿qué pasa? o fue con intención para gastar billones de pesos en viajes a Europa y a Estados Unidos para investigar el caso del cometa Halley y volver acá para hacer campañas de prensa no creo que sea porque nos faltaba tema sino que tenía algún objetivo político estratégico importante como el de traer la atención de la gente ¿qué más lo que se esperaba? en los 80 eran los años las primeras protestas en fin todo aquello que llevó al plebiscito en el en el caso del cabo Valdés y eso lo 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 planteé en una entrevista que me hizo en la nave de los locos digo Sónica después también una de las hipótesis del libro del segundo eh estábamos a meses porque todavía no ha pasado un año alrededor de seis meses del asesinato en Washington del canciller de Orlando Leteriers por la DINA eh a raíz de eso y de otras violaciones a los derechos humanos la DINA estaba absolutamente desprestigiada y estaba siendo disuelta y creándose la CNI al mismo tiempo había conflicto de guerra con Argentina o sea no más que conflicto había eh pre ambiente pre bélico con Argentina con Perú Bolivia etcétera y y aparte del tema de derechos humanos interno entonces también era una oportunidad para distraer la atención de la gente y la regresión hipnótica que se le hizo al Cabo Valdés a fines de los ochenta sino que por dos oficiales de sanidad militares eh que se la hicieron ellos de manera por su cuenta dicen y que también que la cita a un leme que la cita ya en el libro eh a partir de a un leme ellos uno de los de los de los hipnotizadores le pregunta ¿y no sería un helicóptero? y al cabo al día dice si podría haber sido un helicóptero en su regresión hipnótica porque había tres personas con casco blanco entonces yo para este libro comencé a ver cómo se visten los pilotos de helicóptero y publico aquí las fotos de justamente de los uniformes de pilotos de helicóptero y algunos con casco blanco o sea puede ser eso acá busqué fotografías de helicópteros nocturnos en la noche y resulta que las luces de posición de los helicópteros más una baliza de emergencia que utilicen y y todo eso en un en una noche cualquiera se ven como la describen ellos que es una cuestión o un un fenómeno luminoso ovalado con dos luces rojas en los extremos incluso Valder la define como baliza de ambulancia en fin perfectamente puede tratarse un helicóptero incluso hay un sistema de helicópteros que le colocan unas luces a la hélice que al girar dejan una especie de un haz de luz no 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 son un haz sino que giran y como que dibujan un claro claro sí un avalo al girar y entonces publico esas fotos también en el libro y y es una de las hipótesis es muy posible que haya sido un ahora lo extraño de eso es que que nadie lo diga o sea de ellos mismos o sea todos se mantienen en su en su postura y lo extraño es que hayan caído en esa crisis de ánico que manifiestan que al parecer es cierta por la grabación del profesor de Alanera que están en fálico ahora si uno mira lo que si uno recuerda lo que como se define las operaciones psicológicas también están dirigidas a la propia gente o sea ellos también fueron víctimas de una operación psicológica eso es cierto y por lo tanto no 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 estar consciente de ello y asustarse como se asustaron y tener estrés postraumático como efectivamente por todos los síntomas tuvo el cabo al D sobre todo en los primeros momentos después de los primeros días después del 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 suceso en fin entonces yo creo que es una de las posibilidades ahora también existen las otras posibilidades ahora esto no explica no explica el tema de la barba claro no explica el tema del reloj el famoso missing time que se habla el famoso missing time o el tiempo perdido el tiempo perdido todo eso queda en el entonces una de las hipótesis que se que se debe trabajar y que trabajo pero tampoco es definitiva y en mi caso trabajo desde esa hasta otra que para algunos serán más más esotéricas pero igual es un interesante reflexión profesor acerca de ese punto que igual genera algo de polémica yo quiero que preguntarle acerca de este nuevo libro que usted lanzó ahora en 2023 el cual nosotros tuvimos el honor de presenciar acá en la serena en el en el centro cultural santinés sí en el sí disculpe se me iba el nombre el cabo aldea ha sido una figura pública bastante controversial tiempo después hizo una declaración al respecto de que de que de que todo lo que bueno él se convirtió después al tema de se convirtió en evangélico entonces él negó todos los los sucesos acontecidos en el ese día 25 de abril de 1977 ¿qué apreciaciones a ustedes le dejó ese ese acontecimiento de parte él no le iba a todo sino que o sea primero cuando conversé con él pues yo lo entrevisté el el año 83 para el día de la tercera en Temuco ahí todavía estaba convencido de que sí había sido una experiencia claro y estaba convencido y todavía y hasta hace poco yo creo que cuando se hizo esa regresión hipnótica en el 89 si no me equivoco todavía estaba con el con su amnesia respecto del hecho después en 99 cuando lo entrevistó Calcuro también en fin se siempre estaba con su amnesia bueno él cuando lo lo entrevisté él decía eso como si hubiera sido absolutamente cierto lo que pasó pero posteriormente cuando empieza a decir que no fue verdad que salió a orinar por ejemplo él él lo dice que salió a orinar pero que quizás dice ni siquiera lo afirma en la primera vez se dice quizás no lo afirma y dice entre la luz yo veía a mi gente veía los concriptos estaba orinando y ahí seguía la luz y veía los concriptos y los veía asustados y como que querían disparar dice y en ese momento en que él decide como saltar entre ellos y aparecer en fin pero no niega en ningún momento lo de la luz y cuando lo entrevista Diego Zúñiga en las noticias él dice claramente no fui abducido pero agrega fue otra cosa fue como traspasar un umbral entonces eso es súper interesante porque no dice que fue otra cosa a Zúñiga y posterior o antes cuando lo entrevista que oscuro hace con la mano hacia arriba no fui abducido fue como traspasar un umbral si esa imagen esa imagen con la mano a él es bastante icónica quedó como grabada en el subconsciente de toda la generación claro entonces la impresión que me da a mí es que él efectivamente vivió algo que quizás fue traspasar ese umbral por eso que una de la hipótesis o la hipótesis central de mi libro último es la del agujero de gusano como hipótesis siempre no me la juego al 100% pero estoy bastante cerca de eso y y ahora que va a publicar que anunció que al fin va a publicar su libro que saldría en octubre el nombre del libro es a la sombra de la verdad y luego el sin entonces yo me puse a investigar qué podría significar no investigar a reflexionar sobre el tema a la sombra de la verdad entonces publiqué hace unos días un artículo escrito en 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 las redes sociales en facebook en fin qué significa la sombra la verdad y resulta que cuando se coloca uno a la sombra uno se coloca a la sombra cuando está el sol y no quiere quemarse por el sol quiere evitar el sol él está haciendo una metáfora de que la verdad es como el sol a la sombra de la verdad significa estoy tapando la verdad estoy tapando el sol para que no me queme y entonces eso me parece bastante enigmático por otra cosa el subtítulo que le pone y luego el fin eso me lleva más bien a a que en su libro él se va a plantear desde el punto de vista de evangélico y ya alguna vez no me acuerdo donde leí que él hablaba de de que era importante el tema del apocalipsis para interpretar lo que a él le había ocurrido también hablaba que se trata de algo maligno entonces me da la impresión que él va a plantear ahí su hipótesis religiosa en el sentido de que lo que a él le ocurrió fue algo apocalíptico semejante al apocalipsis y que luego esa experiencia hay un anuncio de que estamos en los últimos tiempos y que va a venir el fin pero creo que por ese lado va a ir su libro que es a la sombra de la verdad pero por otro lado en esa a mí se me ocurrió investigar si hay otros títulos que se llaman a la sombra de la verdad y me puse en google a la sombra de la verdad y encontré una buena cantidad de títulos relacionado una novela romántica lo que implica triángulo laboroso seguramente después hay una policial y de tía con conspiraciones pero también encontré un juego videojuego que se llama el mundo de huertas que comienza en el año 2004 que es cuando él le dice a Diego Zúñiga que su libro ahí ya le dice a Diego Zúñiga que su libro se va a llamar la sombra de la verdad se lo dice en julio del 2004 y este videojuego World Warcraft el mundo de huertas aparece en octubre o noviembre del año 2004 y este videojuego se va a desarrollar hasta ahora cada vez más perfeccionado es un videojuego esto que se juegan así en todo el mundo con jugadores por aquí por allá en vivo en fin trata finalmente de la guerra de una guerra entre humanos y extraterrestres como la guerra de los mundos como la guerra de los mundos la guerra de los mundos que recoge unas tradiciones europeas nórdicas entonces habla entre los entre los humanos y los orcos en fin y esa es la pero lo más interesante de ese videojuego es que el año es que el año 2013 si no me equivoco tome la fecha están lo que escribí la CIA la inteligencia inglesa y la inteligencia no no si la CIA la NSA que es la otra inteligencia de seguridad del Estado de la inteligencia inglesa y esto nos reveló el Snowden cuando sacó los papeles secretos de la CIA salió esto y que se habían infiltrado en este juego para conocerlo entonces que estaban muy interesados en este tipo de videojuegos entonces yo me pregunto por qué nacía la seguridad la agencia nacional de seguridad y la inteligencia británica se interesan por un videojuego que en el fondo es como una simulación de la guerra de los mundos entonces ahí otra de las hipótesis que aparecen ahí es que en realidad somos un videojuego nosotros eso también ha salido eso lo han planteado hay dos astrónomos uno lo planteó el astrofísico uno lo planteó el 2003 y otro hace poco en el sentido de que todo nuestro universo en realidad sería un videojuego nosotros seríamos como avatares de los que están jugando interesante yo le quería dejar como ato que warcraft sacó en el 2016 una película que se llama el primer encuentro de dos mundos entonces igual por ahí la puede buscar y la puede ver para entender un poco más la teoría que usted nos está explicando del título del libro de Valdez claro yo creo que el título de Valdez va a los religiosos apocalípticos pero al mismo tiempo nos lleva a divagar sobre todo este este tema y lo complicado que es es ponernos en otra interpretación ya no solo en el terrestre son los jugadores que están ahí con nosotros jugando interesante la reflexión que nos hace acerca del del cabo Valdez porque es una figura bien misteriosa su persona bien misteriosa y usted profesor contarles un poco a nuestros auditores ¿ha podido acceder a otras personas que vivieron ese día el caso de la abducción? eh no 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 los casos que he investigado más cercanamente ha sido el caso del cabo Valdez y después el otro que lo investigué pero cuando en su comienzo no más el de la virgen de Uorua que era cuando estaba todavía en Temufo eso ocurrió a fin de los 70 y principios de los 80 por ahí estaba la fecha exacta no no sé y y que fui a entrevistar con un grupo que teníamos el KIE el grupo de investigación espacial en ese tiempo tenía o dedicado nuestro afán investigativo a este tema entonces ahí cobró más fuerza y nos fuimos a Uorua a entrevistar a las monjas y a sus alumnos las que nos contaron que estaban detrás de un gran ventanal ahí estuvimos en un salón con un gran ventanal hacia una especie de jardín donde había un árbol al final y y de pronto vieron una esfera que comenzó a bajar del cielo de la esfera salió como un rayo de esto y ahí en ese en un haz de luz más que en ese haz de luz apareció lo que ellas identificaron de acuerdo con sus convicciones etcétera como la Virgen que a su vez estaba pisando una especie de esfera y luego de esa esfera sobre la que estaba pisando la figura se cayó al suelo y rodó hacia el ventanal en medio del pánico de las niñas y las monjas que gritaban en fin etcétera y luego regresó a donde estaba la figura y la figura fue de nuevo absurdida y se fue y desapareció pero ellas quedaron ahí ahora en unas fotos recientes de eso al final frente a ese ventanal hay otra gruta con la Virgen etcétera y yo no me atrevo decir que la construyeron después de eso pero no me acuerdo haberla visto cuando fuimos en aquellos años y recogimos muestras y esa esfera que rodó hacia el ventanal después una huella y recogimos muestras de la huella la llevamos a la sede de la Universidad de Chile entonces o la UF ahora y al laboratorio de física y ahí nos dijeron que era una muestra de pie o no qué sé yo qué de red con muestras de de radioactividad mayor que lo normal o sea podríamos decir que fue una especie de luz o lo más bien conocido como UFO Fighter algo que dejó una especie claro de radiación colindante en el lugar digamos podemos decir cualquier cosa claro se puede solamente especular claro eso es lo concreto lo que nos existió que es distinto de otra virgen que me tocó también reportear en esos mismos años que era en una población de Temuoco una señora que decía que me iba a la virgen y se juntaba gente alrededor de ella iba en el barrio y un día anticipó para venir la virgen en tal momento entonces fue el periodista que estaba dedicado a distintos temas todos los temas en aquella época como al menos los políticos me fui a ver a la virgen y resulta que en el patio de esa casa en una población de Temuoco estaba la señora que dijo que se juntó gente estaba yo con mi grabadora y de pronto comienza a decir ahí está ahí está mirando hacia el cielo levantando los brazos ahí está la virgen y la gente empezó la virgen empezaron a caer al suelo gritaban se acudillaban los perros nadaban registraria colectiva y yo no veía nada y no vi nada entonces a mí eso me da la impresión que fue un caso más bien de psicosis colectiva quizá esta señora era medio y ella veía algo no sé pero esas son las dos experiencias de virgen y una que dejaban mucha rectidad y esta otra que parecía psicosis colectiva gracias profesor profesor ante los hechos cuál sería la visión que tiene usted para el futuro de la ufología nacional y internacional que nos que nos podría deparar según su su visión yo creo que la la ufología como algunos estamos tratando de practicarla por ahora mientras no se llegue a alguna conclusión tiene futuro pero el futuro depende de que se trabajen las cosas científicamente o sea que que por un lado y que no se descarten los métodos no no ortodoxos yo yo suelo aplicar y es lo que en este y en otro libro que estoy trabajando aplico por un lado todo lo que es la información científica ortodoxa de atrofísico de físico en fin tratando de utilizar esos métodos de que haya evidencias aquí en este libro en este libro por ejemplo en este último traté de buscar evidencias y creo que no encontré suficientes evidencias en el caso del cabaldez para asegurar ni lo uno ni lo otro y por otro y por otro lado creo que no hay que descartar las miradas desde fuera de la ortodoxia que son las miradas desde Jung desde la sincronicidad desde desde la parapsicología y en fin entonces en en este mismo libro el último capítulo lo dedico a eso y le pregunto tanto a Tarot como a Lichín que opinan del caso del Cabo Valdés y resulta que una de las cosas más asombrosas es que a propósito de lo que vieron que describen esta luz ovalada que roja en los extremos y que se va poniendo violeta hacia el centro y que tiene una relación directa con el espectro electromagnético y con las condiciones que se dan tanto para permanecer en un espacio de tiempo como el nuestro que es el que tiende hacia el rojo y hacia un espacio tiempo en que el tiempo transcurre más rápidamente y que está más relacionado con los agujeros de gusano que es ultravioleta y ellos dicen que ven un violeta al centro de gusano entonces el dibujo que me da el ichín o sea el hexagrama que es un hexagrama que que se presenta fuerte en los extremos y más débil al centro y es una figura de los hexagramas muy parecida a la del espectro electromagnético tal como yo lo dibujaba y además con un texto también sugestivo y por otro lado el carot también me entrega una respuesta que también está en el libro y que me pareció bastante sugestiva de la hipótesis agujero de gusano entonces yo creo que el futuro de la ufología tiene que caminar por estos dos rumos por el rumbo de la ciencia ortodoxa pero también sin quitarle porque al final la ciencia ortodoxa nos decía antes que la tierra giraba en torno al sol y y resulta que no perdón que el sol giraba en torno a la tierra y resulta que no era así o que primero que la tierra era plana y no era así entonces yo creo que no hay que tener miedo a salir de las fronteras de la de la ciencia ortodoxa a meterse en las fronteras de lo inesperado porque justamente allí es la frontera de todo de lo que no se sabe que no se conoce de lo que no está dentro de nuestro de nuestro sistema de conocimiento sobreablecido cultural etcétera es donde puede haber respuestas pero si no nos queremos aventurar hacia hacia ellos nunca vamos a encontrar respuestas más allá de lo que ya se sabe o se cree porque es lo que se sabe en Chepo interesante la reflexión acerca del del futuro de la ufología nacional e internacional profesor bueno yo quería hacerle una pequeña pregunta para concluir una pregunta que le hago a todos nuestros invitados si tuviera que dejarle un mensaje un poco a las personas a través del futuro ¿cuál sería el mensaje que le dejaría usted a las personas para la posteridad? y el mensaje a las personas no necesariamente relacionado con el tema Omni y profesor pero es una pregunta que me tomamos la libertad de hacerle a todos nuestros invitados yo creo que yo diría que hay que mirar al cielo pero con los pies en la tierra porque en la tierra también hay cosas que son fundamentales para que existamos entonces el tema de los pies en la tierra tiene que ver con con la justicia social con la política mítica con todo eso que que yo mismo hago tengo libros tanto de ufología como tengo libros de de poesía por ejemplo a propósito de los 50 años tengo un un libro poético que lo hice en dictadura y y mientras tenía orden de detenciones encima por mi trabajo periodístico en una revista opositora en la revista cause y este poema comienza en el nombre de José Manuel Pará de Manuel Riquepelo y de Santiago Natino Santo Amén y hace una metáfora de la misa con el tema de los detenidos desaparecidos las violaciones a los derechos humanos etc yo soy una persona que en dictadura trabajó para no decir luchó luchó por la libertad y como consecuencia de eso tuve algunas veces preso otras veces libre otras veces en el exilio otras veces de vuelta pero al mismo tiempo miraba al cielo porque es un tema que me interesa por una parte no podemos estar amarrados 100% a la tierra ni podemos mirar más lejos mirar hacia la historia hacia el futuro la humanidad que queremos la tierra que queremos el país que queremos y tratar de descubrir las incógnitas que nos tienen que nos incitan a vivir en el fondo también las dos cosas yo creo que eso en mi mensaje sería eso mirar al cielo con los pies en la tierra muchas gracias profesor es un interesante mensaje que nos deja creo que es importante seguir mirando al cielo con los pies en la tierra para terminar corte también saludar a los carlanes amigos a clip dimensional a pueblo fantasma cementerio inglés chile dimensión paranormal alma nauta zarica ni tan culto podcast felix los y fuentes sombras paranormales y la tumba sin nombre y también queremos saludar a manta black libros que nos que nos brinda la bibliografía para poder documentarnos día a día nuestros capítulos de podcast si por supuesto y recuerden amigos suscribirse a nuestro canal de youtube seguir nuestro canal de difusión en whatsapp recuerden que nuestro link lo pueden encontrar en la biografía de nuestro instagram que es panteón guión bajo urbano y sigan todas nuestras redes sociales y queremos hacer un pequeño spoiler del próximo capítulo que será con una invitada relacionada con el true crime o crónica roja así que estén atentos a las informaciones eso sería todo amigos muchas gracias esto fue panteón urbano capítulo número 4 muchas gracias profesor hasta luego a todos nuestros amigos y nos estaremos viendo en la próxima edición de panteón urbano el podcast muchas gracias hasta luego si quieres escuchar el episodio 3 de panteón urbano el podcast haz clic en el siguiente recuadro